Tal vez es la multifacética, así la exhibe el monero Jerge en La Jornada, ¿no? Hay una especie como de cartelón, de tabla, en la que tienen allá detrás de Xochitl está Vicente Fox diciendo, una luchadora social. Está Claudio X. González diciendo, soy de izquierda. Está Carlos Enlas de Gortari diciendo, que vendía gelatinas. Y está Diego Fernández de Ceballos asegurando, indígena. Eso es lo más indignante de todo, ¿eh? Voy a insistir hasta el cansancio. El hecho de que estos hombres blancos, privilegiados, que siempre han sido privilegiados, nos salgan con que Xochitl Galvez es indígena, es una de las peores ofensas que nos han propinado estos hijos de la chingada. Pero de las peores, peores. Lo que hace Xochitl Galvez es apropiación de cultura. Algo que aquí en Estados Unidos se exhibe una y otra vez y que es imperdonable. En cualquier latitud, obviamente. Pero que es imperdonable. Ella lo que hace es disfrazarse de cosas. Se disfraza de panda, de jugadora del Cruz Azul, de dinosaurio, de ciclista, X o Y. Y resulta sumamente ofensiva cuando se disfraza de persona indígena. Cuando, insisto, la mayoría de los mexicanos, afortunadamente y a mucha honra, compartimos mapa genético con nuestras comunidades indígenas. Algo que nos produce muchísimo orgullo, espero, a la mayoría de nosotros, pero no andamos ahí sacando la carta de, oye, soy indígena, o meto a saber, eso es indignante. Lo voy a decir. Cada vez que hablemos de el indigenismo de Xochitl Galvez se tiene que exhibir esta circunstancia, de cómo lo utiliza ella. Cómo se burla de esta circunstancia y se disfraza de indígena. Han estado sacando ahí varios comentarios que hizo en el pasado. Aquí en Sin Censura le planteamos cuando Xochitl Galvez se burló de los indígenas también. Hay otra en la que finge tener algún tipo de lengua, de idioma. Cuando, pues, no nos puede ella hablar en ningún idioma de las comunidades indígenas, pero para nada. Eso no lo tiene ella. ¿Con qué etnia se identifica? Tampoco lo ha dicho. Se va a sacar, obviamente, alguna por ahí, pero eso es de lo más indignante. Y es por eso que nos le exhibe brevemente en esta videocolumna que nos envía aquí, aquí en Sin Censura. Vaya dinero que la oposición está dilapidando en Xochitl Galvez y vaya campaña que la oposición está cerrando a favor de la ex jefa delegacional de Miguel Hidalgo. Figúrese usted que ya hasta le sacaron una historia romántica a la bicicleta en la que se desplaza el aspirante del llamado Frente Amplio por México. En los pasquines Milenio, Excelsior, Reforma y El Universal, por ejemplo, dicen que el brinco de Xochitl Galvez al ring de la asociación preocupa y pone muy nervioso al presidente López Obrador y al López Obradorismo. Y lo único que eso hace es matarnos de la risa. Imagínese usted que hasta el tarado de Carlos Marín ha salido a decir que una prueba de las habilidades de Xochitl Galvez es el diálogo que sostuvo con Epigmenio Ibarra en el noticiario de Silo Gómez Leiva, donde según Marín quedó en evidencia su formación, su experiencia, su solidez argumentativa frente a las polvorientas generalizaciones de Epigmenio. Pues en qué mundo vive el sonso y al letargado de Carlos Marín, porque lo que yo vi fue otra cosa. Lo que yo vi fue que Epigmenio le propinó una soberbia paliza a la candidata de Claudio X. González, pero ciegos como son, no lo ven. Y hasta Humberto Musaquio, quien otrora solía ser un tipo más o menos lúcido, ya habla de que Xochitl Galvez es el acontecimiento más sonado dentro de la pelea por la presidencia de la República, e incluso dice que podría estar por encima de cualquiera de las corcholatas. Imagínense nada más. Pero yo francamente no sé en qué mundo bizarro vivirá esta gente, porque no veo ni por asomo que la irrupción de Xochitl Galvez haya despertado como cacarean a una oposición alicaída y sin liderazgos. Y tampoco veo que esta señora a la que le gusta disfrazarse de botarga haya descolocado para nada al presidente López Obrador. Yo lo que veo es todo lo contrario a una oposición que en su desesperación e invencible mediocridad ha tenido que recurrir a un personaje tan anodino, tan corrupto y tan elemental como Xochitl Galvez. Y por más que traten de inflar su imagen y por más que traten de hacerla conectar con la gente, el rechazo que el pueblo siente hacia ella es evidente y aplastante. Xochitl, la candidata de Claudio X. González, definitivamente está destinada al fracaso. Y escúcheme bien, Xochitl Galvez será la derrota más estrepitosa de la oposición.